La Lluvia La Lluvia Otra vez vuelvo a ver un terremoto en mi corazón Otra vez los sueños son en color Otra vez vuelvo a vivir mi vida lleno de amor Otra vez el tacto sobre la arena Vuelve a ser raro y extraño como la belleza Otra vez lo amargo que había en tu boca de fresa Sabe a ron y almendras, sabores de primavera Otra vez los campos tienen abejas Y de flor en flor de miel van llenando colmenas Otra vez te veo flotando por las praderas Como un tronco nuevo que será madera Otra vez me siento como antes Entre azúcar y disfraces Entre juegos de azar Otra vez el hielo se deshace Y vuelvo a tener el bagaje Que me ayuda a nadar Entre marejada y oleaje Enanitos y gigantes Entre el cielo y el mar Entre cobardía y coraje Intento hacer las paces Otra vez el viento sopla a favor Otra vez vuelvo a ver un terremoto en mi corazón Otra vez los sueños son en color Otra vez vuelvo a vivir Mi vida llego de amor Otra vez el viento sopla a favor Otra vez vuelvo a ver un terremoto en mi corazón Otra vez los sueños son en color Otra vez vuelvo a vivir mi vida lleno de amor Otra vez la 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 vez Gracias.